y así es como yo recolecto el polen de esa reseña, utilizo esta pequeña palita que improvisé con una lata de aluminio, la introduzco dentro de la flor, raspo un poco lo que es la base del paraguas, vamos a paraguas invertido, aquí tenemos el polen vasito y adentro y recolectaremos lo que haga falta y lo guardaremos en el refrigerador para futuras polinizaciones